Música Bueno, esta es la caja, se llama Be Light y es una abejita que como veis, bueno, pues hace cuatro imágenes diferentes en el techo y una musiquita que dura cerca de 20 minutos. Así que viene muy bien, yo es cierto que a Noa le dejo una pequeña lucecita que bueno, ya os enseñaré cuando hagamos lo de la rutina de sueño y demás, la lamparita que yo utilizo también para dejar una pequeña luz ambiental. Bueno, os digo que además es de Eureka Kids, como el otro, bueno, el búho este es el logo de Eureka Kids, pero os tengo que avisar de que está fuera de stock, o al menos yo no lo he encontrado, pero he encontrado otra cosa similar. Bueno, a ver si se puede ver bien. Lo tocamos una vez y aparecen luces que van cambiando, son las de color, ¿veis? Los cuatro colores básicos son los que van saliendo y se van. Bueno, ahora viene el que yo no lo encontré en la tienda, igual era en esta tienda en particular, no sé si es que lo han descatalogado, no lo sé. Pero encontré otra cosa muy similar, que era un conejito que lleva como esta lamparita dentro. Buenos días, bueno, os quiero hablar acerca de dos tipos de pañales. Nosotros desde que no ha nacido hasta los tres meses utilizamos Dodot Sensitive. A partir de ese momento me recomendaron otro tipo de pañales. Bueno, pues a partir de ese momento empezamos a probar distintas marcas de pañales, pero el que sin duda más nos conquistó fue los del Lidl, la marca Lupilú, que antes se llamaba de otra manera, pero ahora lo encontráis con este nombre. Hola montañeros, buenos días. Bueno, me paso por aquí porque en el último vídeo de rutinas y hábitos, sale mi peque entrando en la ducha, metiendo los juguetes, y me habéis preguntado por las dos cosas, la bañera y los juguetes. Bueno, pues voy a empezar por enseñaros, tengo ahí las dos cositas, yo las tengo colgaditas con una percha de Ikea, que también me habéis preguntado por ella, es de ventosa y además se da vueltas y se pone la posición. Bueno, pues mirad, aquí la tenéis. La verdad es que para mí es muy cómodo, porque además mirad el tipo de rejilla que tiene, y deja pasar muy bien el agua, con lo cual los juguetes se secan muy bien. Os voy a enseñar la referencia. Bueno, os enseño aquí la referencia, espero que os sirva. La verdad es que tengo una igual para la playa, porque me parece muy práctica, y para la playa me va igual de bien, así que estoy muy contenta. Bueno, y la bañera va a ser un poquito más complicado con una mano, pero bueno, os lo voy a intentar enseñar. Es de Carrefour, de la marca Asalvo, bueno, ya casi no se ve, pero mirad lo finita que se queda, o sea que genial. Bueno, la pega de estas es que se oxidan un poquito los tornillos, pero bueno, se abre muy bien, muy fácil, damos la vuelta, y ahora haciendo así hacia abajo, se nos abre. A ver si la podéis ver. Bueno, y el plegado es a la inversa, pero aquí hay dos botoncitos, este y este, y se apretan a la vez. Voy a ver si puedo enseñaroslo. Primero, se plegan. Bueno, una vez que hayáis apretados los botones, uno, dos, y luego ya lo colgáis donde queráis. Y mirad qué plegadito queda. Bueno, espero haberos ayudado. Buenos días, montañeros. Bueno, hoy me acerco un poquito tarde, pero no quería dejar de haceros mi recomendación de hoy. Y son estos pechitos desechables de Mercadona. Y os voy a enseñar porque son muy útiles. Bueno, quiero que veáis lo finitos que son, y es que se pueden guardar en cualquier sitio. Y mirad, se abren, son súper suaves, así que son ideales, y esto se le da la vuelta, ahora veréis. Bueno, veis, si quedaría así, con el bolsillito este para la comida. Es muy práctico, de verdad. Se arranca de aquí, y aquí tenéis una pegatina que se quita y se pega en esta zona y se ajusta al cuello del bebé. Bueno, pues lo dicho, lo tenéis en Mercadona, en la zona donde están todas las cosas de bebés. La verdad es que van 10 y yo lo aconsejo totalmente. Así que bueno, montañeros, nos vemos pronto. Buenos días, montañeros. Bueno, si oís un poquito de ruido, es el peque que lo tengo por aquí jugando. Hoy quiero acercarme para enseñaros los modelos de pechitos que tengo para casa. Ayer os enseñé el de las salidas, hoy los de casa. Bueno, mirad, aquí los tengo. Este es duro y aún no lo he usado porque le molesta el estar sentado esto. Es de Carrefour y de aquí se puede poner y quitar. Este modelo de aquí que ya ni se ve porque se está ya yendo es de Eureka Kids y tiene el bolsillito también. Este lo hemos usado un montón. Van dos en el pack y es súper práctico. Me encanta, este me encanta. Este de aquí seguro que lo reconocéis. Es el de Ikea y también van los dos en el pack. Súper económicos. Lo que le falta para mi gusto este es el bolsillito. Estos dos los meto en la lavadora. Así que un 10. Bueno, este de aquí no recuerdo de dónde lo compré pero vamos, es tela por aquí y plástico por atrás. Entonces, bueno, ahora que es más mayor pero no me apaña mucho. No recuerdo de dónde es pero no me apaña mucho este. Y ahora por último os enseño este que es de Deli Plus. Se ve ahí y van dos en el pack y bueno, he probado uno de ellos. Los vi muy apañados pero lo que no me gusta es que mirad en cuanto lo doblas parece que se queda... Y como no podía ser de otra manera hoy mi recomendación es para enseñaros la agenda que he elegido para este curso. Allá va. Bueno, y como veis aquí la tenéis. Es de Mr. Wonderful y me encanta porque es de goma y se puede limpiar. Tiene aquí un imán. Me encanta. Y tamaño perfecto. Bueno, una vez la abres tiene aquí para guardar tarjetas y demás. He tachado para que no veáis mi teléfono. Pero bueno, que es perfecta. Me encanta. Otra cosa que me encanta bueno, al inicio de cada mes tienes aquí una recomendación súper chula y bueno, es a semana vista cosa que me ayuda a organizarme genial. Así que mi recomendación de hoy es que tengáis una buena agenda para que no se os olvide nada apuntarlo todo y sobre todo acordaros que los domingos tenemos vídeo de Mamá Maestra 21. Nos vemos montañero. Bueno, pues son los cambiadores multiusos. Van seis unidades. Son de Mercadona. Están en el mismo sitio que los pechitos. Y bueno, son ideales porque son súper chiquitines y se guardan en cualquier sitio. Bueno, os lo enseño para que veáis con la mesa de café que tengo yo en el sofá. Que veáis lo grande que es. Mirad el tipo de tejido súper suavito y por atrás tiene plástico como los pechitos. Bueno, con Noa lo he utilizado un montón. Lo he utilizado para poner encima de los cambiadores estos que llevan en los bolsos de carro para que estuviera más suavito, debajo de las sábanas de la cuna o en el cuco portátil que yo tenía cuando era la bebé. La verdad es que muy útil. Bueno, pues lo dicho. Os dejo aquí mi recomendación de hoy. Cambiadores desechables multiusos. Hasta pronto montañeros. Hola montañeros y buenos días de jueves a todos. Bueno, hoy mi recomendación del día es más bien como una lluvia de ideas de distintos tipos de fiambreras para llevar al cole. Así que ahí va. Bueno, estas son las fiambreras que yo más utilizo para el cole. Y voy a empezar enseñándoos el saquito. Bueno, el saquito es súper importante siempre el nombre y aquí lo que hago es meter, por ejemplo, pues si lleva algún yogur, galletas. Aquí también podemos meter alguna fruta tipo plátano o mandarina o alguna cosa así que la puedan pelar ellos. Cuando meto galletas aquí dentro suelo meterlo en algún tipo de fiambrera parecido a esto. Bueno, parecido no, esto. Bueno, estos son los dos tuppers que usamos para las galletas. Aquí para las rectangulares y este para las redondas siempre marcado con el nombre. Este es de la marca Tupperware y este no lo recuerdo. Bueno, y este es el tupper que más utilizamos. Va marcadito ahí con el nombre, súper importante. Y aquí pues siempre le suelo poner pues bocata o si le pongo queso fresco o cualquier cosita. Aquí el queso fresco también se lo he llegado a poner aquí. Bueno, este de aquí también lo utilizo mucho. Para galletas no me sirve tanto porque es más pequeñito pero sí que meto tipo cereales o galletas chiquitinas o cualquier otra cosita que le coja ahí. Así que esta es otra opción. Bueno, esas son las fiambres que yo más utilizo. Cuando no llevan la de Mickey siempre la otra pequeñita la meto dentro de esta bolsa porque siempre va acompañado de algo más. De un yogur, un zumo o según el día. Aunque lo que más más me gustaría remarcar como maestra es que siempre vayan marcados para que se evite que se extravíen y demás. Así que bueno, ahí van mis consejitos de hoy acerca de tuppers para el cole. Hasta pronto montañeros. Y ahora sí va mi recomendación del día y es que el otro día me compré estos post-its para poner en la agenda y es que creo que son perfectos para marcarte ciertas cosas importantes. Así que os voy a enseñar. Bueno, yo ya tenía post-its de papel, de formas como si fuera con una flecha y demás pero es que esto es lo que me gusta es que son de plástico no son de papel con lo cual creo que van a ser mucho más resistentes. Mirad, veis, creo que puede ser una buena idea para marcarte el día por el que vas o alguna semana en la que haya algo importante o cualquier cosa. Además, la variedad de colores y grosor creo que nos puede facilitar mucho reconocer. Bueno, y lo mejor de todo es el precio. Me costó 0,75 y van un montón de papelitos así que perfecto. Es de un supermercado que se llama Family Cash. Bueno, pues el reto que me he propuesto llevo intentando iniciar desde hace mucho tiempo pero hoy sábado es el día que lo inicio y es tan básico como cuidarme un poco la piel de la cara. Así que bueno, tengo una hermana que es esteticista y que siempre me ha invitado mucho a cuidarme la cara y demás pero me encanta lavarme la cara y sentirme la cara limpia y nunca me pongo cremas pero pero esto va a cambiar así que desde hoy todos los días por la mañana me voy a poner esta cremita que es de farmacia Nuxe creo que se pronuncia así vamos a ver cómo va así que bueno desde aquí desde el baño porque estoy en el baño voy a dejar la cremita aquí para todos los días al lavarme la cara después ponérmela y os voy a contar si noto algún cambio así que pensándolo bien sí que tengo una recomendación del día y es cuidémonos mamis y papis hay que cuidarse así que nos vemos pronto montañeros y Gracias por ver el video.